¿Qué es el abogado de un abogado de una menor de edad? ¿Qué es el abogado de un abogado de una menor de edad? Yo decía hace segundos que este caso del que vamos a hablar, que involucra a una menor de edad, por lo que no podemos mencionar sus nombres, es el único que ha avanzado poco a poco. ¿Puede contarnos usted en qué estado está? Tenemos dos casos relativos a un ataque de violencia sexual en grupo que sucedió en un conocido barco, que tengo también que reservarme el nombre, de turistas en las Islas Galápagos, de manera particular en el canal de Itabaca. Este barco, en virtud de la pandemia, estaba, como se llama, encallado ahí hasta que pase la pandemia y el propietario de este barco, quien es una persona muy influyente de las Islas, por cierto, permitió que su hijo lleve a esta niña, junto con su primo y otro amigo, a pasar una noche en el barco, junto con los marineros. Y hay dos sucesos sexuales. El primer ataque es el 7 de noviembre, el cual es en grupo de estos dos chicos, y el segundo es al siguiente día, por parte del hijo de este famoso político de las Islas Galápagos. Entonces ahí vamos conociendo algunos factores, pero quisiera hacerle una pregunta. ¿Los jóvenes involucrados en este caso también son menores de edad? Sí, sí. Los jóvenes son menores de edad. La justicia de adolescentes de infractores, lamentablemente, a nivel mundial, indica que los menores son inimputables. Obviamente, al ser inimputables, es una justicia especial a quien las juzga con el auxilio de, digamos, la justicia ordinaria. En este caso les juzga un juez de menores infractores. En el caso que nos ocupa, ha sido un viacrucis realmente, porque hemos tenido que luchar contra muchos jueces, contra muchos medios, contra parte de la isla Santa Cruz, especialmente, que no nos dejan trabajar. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque existe influencia. Existe notoria influencia, notoria persecución, notorias amenazas, y realmente yo sí veo, y hay que destacar, el factor político que no le ha influido a la fiscal, que tuvieron que traer una fiscal de Machala para que ella, como no conoce a nadie, pueda hacer su trabajo. Y ha sido la persona, yo pienso que el puntal, y esta defensa, el puntal, para que estos dos casos tomen un curso debido. En estos incidentes que se produjeron, ¿cuáles son los factores que se están analizando? Es decir, ¿de qué tipo de abuso estamos hablando? Bueno, los involucrados son menores de edad. En realidad no existe, como dice el artículo, no existe una penetración, ¿no? Pero existen tocamientos de las partes íntimas, existen mordeduras, existen huellas, que determinan que ellos son los partícipes. ¿Y por qué determinan que ellos son los partícipes? Porque existen pruebas de ADN. En el un caso, el un muchacho permitió que se le haga el ADN, pero en el otro caso, le llamaron alrededor de cinco veces, ¿y por qué determinan que el muchacho nunca llegó? ¿Estamos hablando del muchacho que es el hijo del político? Ajá, el muchacho que es el hijo del político nunca llegó. Le llamaron cinco ocasiones. A ver, esto es súper importante porque normalmente, digamos, o se tiende a creer que en un caso de abuso solo puede ser comprobado cuando hay un elemento físico, fluidos, por ejemplo, de ADN. Es decir, solamente cuando se comprueba una penetración en el caso del abuso. Pero aquí se está comprobando que no solamente las investigaciones pueden llegar hasta allí. Sí, también un toqueteo, un manoseo también pueden ser comprobados con ADN. ¿Por qué? ¿Qué es lo que puede encontrar en este caso? En este caso en particular, ¿qué fue lo que pasó? La niña, al regresar a su casa, cuenta a su hermana lo que le sucede y la hermana, obviamente que es más grande que ella y es mayor de edad, coge el interior y el short que estaba puesto y denuncia a la policía. Gracias a esta acción inmediata de la hermana, se puede tomar muestras del short y de las partes íntimas de la niña. Y esas muestras son cotejadas con la sangre de esta persona que dio las muestras. Ahí podemos demostrar. O sea, es decir, si yo le topo la mano, ya le da a usted, existe mi ADN en contacto con su piel, usted va en este momento a un laboratorio y el laboratorio determina que yo le tope la mano. Es decir, ahí quedan huellas digitales, no sé. Son células, son células que quedan. Y este examen, hay que decir, fue después de dos días. Es decir, muchas veces a pesar de que usted tenga un baño, haga su aseo diario, las huellas de ADN perduran. Pueden perdurar por años, por pelos, por uñas, por pedazos de piel. Eso es una prueba técnica irrefutable. Es como la paternidad. Dice el 99.9% se determina que el señor es del papá. De estos dos casos que han sido finalmente investigados y procesados, es decir, estos dos muchachos involucrados en este caso, ¿qué es lo que ha pasado? El uno ya dio su ADN, se comprobó que el ADN del chico estaba en el cuerpo de la chica. ¿Y qué pasó con él? ¿Hay algún procesado ya en este tema? Sí. Lamentablemente, eso sí es, hay que dejarlo en claro. Fiscalía, yo sí tengo que hacer un saludo a Fiscalía de Galápagos y a la fiscal que lleva este proceso, porque ella, en virtud de ser nueva, pudo realizar las investigaciones respectivas sin mayor presión. Tuvieron que traer a la fiscal de Machala, especializada en violencia de género, específicamente para estos casos. ¿Por qué? Porque, valga decirlo, en Galápagos existe violencia sexual, violencia infantil, sexual, a la orden del día. Es algo que todos los que saben es un secreto a voces que se debe parar. El momento procesal oportuno que estamos, del un procesado, del suceso del 8 de noviembre, en este momento está ante un juez de Guayaquil. Es un juez de Guayaquil que va a juzgar, que va a juzgarlo. Pero en pero de ello tuvimos que pasar otro vía crucis, porque primero el juez de Galápagos le sobreseguió. Se apeló, ahí entramos nosotros con el equipo de mi oficina, y apelamos, y en Guayaquil, una sala especializada en la niñez y adolescencia, lo revocó esa sentencia y ahora estamos en juicio. Del otro proceso, que es el abuso sexual en grupo, encontramos ahorita que nos cambian la fecha para el día viernes a pasado mañana, y nos van a dar el dictamen, la resolución, respecto al llamamiento a juicio o sobreseguimiento de los procesados. O sea, los dos chicos están procesados. El uno en un proceso y los dos en el proceso que nos ocupa de esta semana. En el proceso que nos ocupa de este viernes, tenemos la ventaja de que está el ADN y existe la prueba irrefutable. No creo, venía a creer que el juez, por cualquier circunstancia, diga, se declara nulo, o se le sobresea al uno y se le deja al otro libre. No, me parecería una locura. Veamos qué es lo que deciden los jueces. ¿A qué tipo de penas están expuestos estos dos jóvenes? Bueno, a ver, como dije yo, la justicia, para que me entienda, la justicia de menores de infractores es una justicia especial y es una justicia que tiende a dictaminar medidas socioeducativas para la reintegración de los jóvenes a la sociedad. ¿Por qué? Porque los jóvenes y adolescentes tienen un tratamiento especial por la Constitución, igual que los ancianos, igual que los discapacitados. En virtud de ello, yo pienso que existen medidas de privación de libertad, pero son medidas controladas. En Quito, por ejemplo, se conoce la Casa Virgilio Guerrero, que manejan creo que una congregación religiosa. Entonces, existen medidas socioeducativas, además de un control, además de un control que viene conjuntamente con un trabajo social junto con sus padres y eso. Entonces, yo pienso, ¿a qué penas se tienen establecidas? Es la pena mínima del delito normal, atenuada en un tercio, que se puede ser sustituida por una medida socioeducativa. Que puede ayudar en terminar la formación de estos jóvenes, ya corrigiendo todos estos comportamientos, estas reacciones, estos abusos, de los cuales no sabemos si estuvieron en el momento 100% conscientes de las consecuencias que iban a tener al ser protagonistas de un hecho de abuso a una menor de edad. Pero ahí quiero ir al otro tema, porque en estos casos, Stalin, que yo los he estudiado durante mucho tiempo y tratando de ser lo más profunda posible, y es que los jóvenes, los niños, o sea, no nacen abusadores, no nacen delincuentes, no un día dicen voy a abusar de mi vecina, ni de mi prima, ni de mi hermana, ni nada, sino que los jóvenes y los niños hacen exactamente lo que aprenden en su vida. Es el ejemplo que siguen, es lo que ellos ven que sucede alrededor de ellos, lo que marca finalmente decisiones que los llevan a cometer errores como este. Entonces, ahí es a donde yo quiero ir, porque usted dijo hace un momento que este no es un caso único, y eso es lo más preocupante en las Islas Galápagos. Este no es un caso único, esto es una verdad, digamos, un secreto a voces, que hay una corriente, hay una cadena, hay algo oscuro en donde hay una serie de abusos sexuales a menores de edad y a mayores de edad también, del que nadie quiere hablar. Y en los casos que hay, no se hace justicia por lo que Stalin mencionó hace un momento. Están confabulados también los representantes de la justicia que son de allá, de Galápagos, con los protagonistas de estos casos, que son políticos, que son gente conocida, que son gente influyente, que son gente que tiene dinero, es decir, distintos factores. ¿Cómo ve usted esta realidad? ¿Con qué se ha topado y qué podemos hacer como sociedad? Bueno, yo, a Dios, gracias por este caso, he tenido la oportunidad de ir muchas veces a Galápagos, y he podido palpar en carne propia lo que pasa, lo que pasa. Lo que pasa es, como usted dice, Janet, es un abuso de poder, existe un abuso de poder, y me encontré con unos artículos de una fundación mexicana de principios, de inicios de este siglo, o sea, del año 2004, 2005, en la cual ya se hace un estudio que determina que Galápagos es una zona de turismo sexual, aunque no lo podamos creer, o no lo quisiéramos creer, es una zona que tiene problemas de violencia de género a todo nivel, es decir, el esposo le pega a su mujer, los hermanos se pegan entre hermanos, y existe, pero nadie hace justicia. ¿Por qué? Porque al ser una población tan pequeña, todo el mundo lo tapa, lo tapa, o lo tapa con dinero, o lo tapa con influencias, o lo tapa con favores. Entonces, eso es lo que realmente pasa y preocupa, y preocupa. Hay una doctrina que yo me he negado a creer siempre respecto al tema de la violencia sexual, y es que todo abusado es abusador, y me estoy convenciendo de que se está cumpliendo eso. Yo estoy absolutamente convencida, Stalin, por eso no se trata de esculpar a los jóvenes involucrados en este caso, pero creo que sí es importante mirar el tema en contexto. ¿Qué es lo que pasa alrededor de estos jóvenes? En donde el padre le presta el barco al hijo para que pase la noche con amigos, con amigas, y ahí no debería pasar nada, debería ser eso, un momento, una oportunidad para divertirse, para pasarla bien, para pasar un bonito momento en un bote, en unas islas tan bonitas, y que pueden ofrecer un momento inolvidable. Pero eso no quiere decir que porque pueden, digamos, estar en este nivel de privacidad con una joven, pueden o tienen derecho a abusar de ella. Entonces, ¿qué es lo que pasa en la mente y en la formación de estos jóvenes? Ellos no se forman solos, ellos son producto de lo que han sido, han visto en su casa, de lo que son sus padres, de los que escuchan a sus padres. Y los padres de uno de estos muchachos era una asambleísta nacional, o una asambleísta, perdón, provincial, y un exalcalde. Entonces, son políticos que deberían además dar ejemplo, pero ¿qué tipo de ejemplo le están dando a sus propios hijos? Eso es lo que hay que ver también. Sí, yo quiero decir una cosa, Janet, que es muy importante, y de pronto las mujeres lo ven de mal lado. Pero lo que yo he visto en este tipo de casos, que hay muchos en la oficina mía, he visto que las propias madres de los victimarios les protegen a sus hijos. En este caso, por ejemplo, la mamá de uno de los victimarios, ¿qué dice? La chica compró el trago, la chica era la que se insinuaba a mi hijo, la chica era la que se... y así sea. Eso no puede decir una mujer primero, y menos una madre, por proteger a su hijo. O sea, a mí me parece totalmente hasta ridículo, ridículo que diga que el hijo fue víctima de la seducción de una menor de 15 años, para justificar que él le agredió sexualmente. Eso es una locura. Totalmente inaceptable. Inaceptable totalmente. Y eso sucede mucho, a todo nivel, Janet, no solo en Galápagos. Aquí en Ibarra, en Quito, en Quito, le dicen, pido la versión de la madre del victimario, o sea, del investigado. Y la madre lo primero que dice, la chica pasaba a mi casa, la chica le compraba licor, la chica le llamaba 10 veces al día. Eso es inaceptable. Eso es inaceptable. Primero como mujer, primero como mamá, y después, o sea, es socapar, perdón que diga así, socapar la acción de su hijo, que realmente es un hombre que aprendió de ella mismo. Así es. Es una locura. Así es, así es. Y eso es muy importante establecerlo como norma. Yo creo que esto se debe ver como una oportunidad. El tema, como usted ha mencionado, que aborda la ley, estos temas en donde están involucrados menores de edad, es una oportunidad para que esa madre y ese padre puedan realmente volver a encarrilar a este joven para que pueda saber cuáles son las cosas que puede hacer y que no puede hacer, y cuáles son las normas de ética, los valores que debe poner en práctica antes de tomar una decisión de abusar de otra persona. Así esa otra persona esté absolutamente dispuesta a hacer lo que quiera. Pero la decisión de esa persona va encadenada a esos valores y a esas enseñanzas que sus padres le dieron. Esta es una oportunidad para que vuelvan a encaminar a este joven y, pues, se rompa la cadena, digamos. Este joven ya a sus hijos le pueda dar un mejor ejemplo. Es un tema que suena complejo, pero así es como debe ser abordado. Este es un tema que se soluciona y que empiece en las familias y debe también continuar y terminar en las mismas familias. No le podemos vendilgar al Estado, a la justicia, a las escuelas, a los colegios o a las universidades que nos enseñen valores. Es en nuestras casas en donde tenemos que aprender estos principios básicos para poder convivir sin tener que vivir estos malos momentos en donde una mala decisión tiene unas consecuencias del nivel que estamos viendo en este momento. Los padres de la joven, menor de edad, víctima en este caso de este abuso, ¿van a parar? No van a parar. Yo quiero decir una cosa, Janet. Los padres, mis clientes, no van a parar respecto a esto. Tenemos que irnos a todas las instancias posibles. Entonces, a Dios gracias, tenemos el apoyo de una fundación extranjera que es la que corre con los gastos del equipo jurídico que estamos haciendo porque la única manera de poder hacer algo es trayendo gente de afuera de la isla. Porque lamentablemente toda la isla y con el mayor de los respetos a las islas Galápagos está corrompida. Está corrompida. Y me duele decirlo porque he visto en carne propia lo que pasa. Ahora yo, usted dijo una cosa que me pareció muy interesante. Tenemos que enseñar a nuestros hijos, ¿a qué? Primero respetar a los niños, a los adultos mayores, a las mujeres, a las mujeres, nosotros los hombres, y a todas las personas, sean cual sea su estatus social, su condición social. Porque eso es muy importante. Usted ve que en una ciudad pequeña se hacen especies de clases sociales, digámoslo así como en el feudalismo, se hacen clases sociales en las cuales se definen cierto tipo de actitudes y es indispensable decir que si yo tengo más dinero puedo acceder a la hija que es más pobre. Es una locura lo que está pasando. Es una locura, pero el tema de abuso lamentablemente también es a todo nivel y está en todos los estratos sociales. Quizás unos casos se visibilizan más que otros, pero el abuso está allí y es bastante preocupante lo que sucede a nivel nacional, pero también, pero en particular lo que está sucediendo en la isla. Es algo, como dijimos hace un momento, es un secreto a voces. Hay un abuso generalizado. Hay unas redes ahí de tráfico de niñas, de prostitución infantil, de pornografía infantil que tienen que ser develadas y pues aquí estamos para eso. Gracias, Stalin, por estar esta mañana. Yo les agradezco, le agradezco a ustedes, Janet, a la orden. Buenos días. Vamos a estar pendientes de lo que sucede en esta audiencia que del jueves la han pasado para el viernes, pero vamos a seguir muy pendientes de lo que sucede. Yo el viernes le aviso. Gracias, Janet. ¡Gracias!